Bienvenidos a un nuevo encuentro en este canal de Pensamiento y Filosofía. En este podcast exploraremos el profundo pensamiento del filósofo español Javier Subiri sobre la naturaleza del ser humano. Subiri sostiene que la persona no es simplemente un ser biológico, sino una realidad radical y consciente de su dependencia del mundo y de lo divino. Acompáñanos hasta el final, así desglosamos juntos conceptos clave como la realidad formal, la re-ligación y el fundamento del ser humano en lo real, Todo explicado de forma clara y accesible. La historia de la naturaleza del ser humano No debe entenderse simplemente como un ente biológico, sino como una realidad formal. Esto significa que la persona, más allá de su naturaleza física, está constituida por una estructura ontológica que la define como un ser fundado en la misma existencia. Subiri subraya que la persona no es una entidad que simboliza. La persona no es simplemente es, sino una realidad formal, sino una realidad formal, que está fundada en su propia existencia. Esta realidad formal se refiere a cómo el ser humano se autoconstituye, no como una esencia fija, sino en un proceso constante de ser. La persona, por tanto, no solo existe, sino que se realiza en el mundo. La persona es un ser futurizo, es quien que en su deshuyo, en su caminar, se va haciendo persona. Este proceso de realización lleva a la persona a tomar conciencia de su realización con el mundo y con Dios. Según Subiri, el ser humano está religado a la realidad que le rodea, lo que implica una dependencia fundamental no solo del entorno físico, sino también de una realidad trascendental. El término religación proviene de volver a ligarse, volver a unirse a un estado primero. Podríamos tomar como ejemplo volver a ligar el cordón umbilical al vientre materno. De esta raíz provienen términos como, por ejemplo, religión. En Subiri, se refiere a esta conexión intrínseca que la persona tiene con la totalidad de lo real, incluyendo una dimensión divina. En Subiri, se refiere a esta conexión. Finalmente, Subiri sostiene que el ser humano no es un ente aislado, sino que está fundado en lo real. Esto implica que la existencia humana solo puede entenderse en su relación con el mundo en el que se encuentra. La persona, entonces, es un ser en el mundo, y su libertad y autonomía están vinculadas a esta relación esencial con la realidad circundante, en cualquier época y lugar. La persona se va haciendo, y como esencia abierta que es, a diferencia de cualquier animal quienes son esencias cerradas, sin poder modificar su horizonte, la persona puede hacerlo, y en esa apertura puede percibir las alternativas y decidir cuál será su horizonte, y construirá su realidad, su futuro, su entorno, su persona. La visión de Javier Subiri sobre la persona como una realidad radical, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, y nuestra relación con el mundo, y lo divino. Este video nos ofrece una oportunidad para entender cómo subir y redefine lo que significa ser humano, no como un ente aislado, sino como un ser que está enraizado en lo real y religado al universo. Si te ha interesado esta perspectiva, suscríbete para ver más contenido filosófico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!